¡Venga, vamos, ven! Niños, sin correr, ¿eh? Por ahí ya estoy, ¿eh? ¿Tu madre? No sé, desde allá por la noche que está encerrada en su habitación haciendo la maleta. Mira, el coche ya está cargado. Tú vete con los niños y yo la espero. Oye, no os vayáis lejos, por Dios. ¡Ale, vamos! Déjame la maleta y cierro hasta la puerta. ¡Préjate! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa de aparecer esa maleta? ¿Ya os marcháis? Sí, vale. Mucha suerte por la gran ciudad. ¿Por qué pesa tanto su maleta, madre? Porque soy vieja e hijo. Llevo años cargando cosas. Venga, va, seguimos, que nos estarán esperando en el coche. ¡Hola! Bueno, por fin, ¿no, Tortugas? Gerardo, que es tu abuela. Venga, va, para el coche. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días. Buenos días. ¿Cuántos billetes, señora? Tres adultos y dos niños. Ahí. Sí. ¿Es la primera vez que la familia vejan tren? Sí. Venga, pues a disfrutar mucho y no tardar, que el tren siempre sale puntual. Gracias. Adiós y buenos días. Buenos días. ¿Dónde dejamos las toaletas? Sí. 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 ¿Vale? Madre, queremos que nos diga que lleve dentro de la maleta. Me llevará la abuela. Me llevará la abuela. Me llevará la abuela. Me llevará la abuela.